Cuidado, en este video grito más que la chucha Hoy voy a hacer lo siguiente Una persona el otro día llegó y dijo que probara algo Vendría siendo jugar files tiktok Ok voy a encontrar unos dirweon Ok se pokea Te chumo, te chumo, te chumo Me la cancelo, hijo de puta Ok le voy a ganar, ojo Se gana, se gana, se gana Ok voy a subirme la Q, más que nada por cuando se me tire con la cabra loca Igual si le pego un rico combo, yo lo mato Ok se maxe a W, eso se Amigo pobre Udy no va a hacer nada weon Ok me lo mato, me lo mato, me lo mato, me lo mato Ayúdame, pero ayúdame weon Ay me puse nervioso weon Ok me lo mate Ay conchutumare Ay Amigo lo mando a la mierda weon Ok igual la idea es ponerse como entremedio Quiero probar algo Me va a salir como la dura esta wea Ay me cancelo la W Aaaaah no, asate, bicho feo Ok tu que Tengo 4 segundos Un segundo Me curo Cúrate Aaaaah Conchutumare Puta la wea Es que me cancelo la W weon Que paja Gente Ahora si Ok vamos bien Ay buenos resultados Aaaaah Mierda Me lo mato Aaaaah Mato Aaaaah Aaaaah El guion bajo barcas Guion bajo Y el 7 No conchutumare Ay weon No me curo nada Alu Ay Ay Nota lo malo que tengo la AR en 30 Igual voy y me lo mato Nah, si me lo mato, weón Si, 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 me lo mato, me lo mato, me lo mato ¡Ah, no sé qué tirar a la corriente! ¡Ay! Ven pa' acá, puto Amigo, no te creo ¡Ay, déjame, por favor! ¡Noooo! ¡Sálvate! ¡Fuck! Ok, gente estaba planeado para que mi equipo se lo mate a los dos Uy, pero malo, weón Uy, pero malo ¿Me estáis bueno que te piolodir, weón? ¡Ah, soy muy bueno! ¡Hi! Ahí ¡Ah, pégate! ¡Oh, me lo mate! ¡Dale, doble, 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 doble! ¡Oh, weón! ¡Me he matado la mafia de la partida! ¡Lol! ¿Aló? ¡Ay, hermano! No entiendo qué pasó ¡No! ¡No! ¡Lol! ¡Me la achaco! No, no creo que no tirara a que es la weón, pero... ¡Ay! Amigo, no sé qué mierda que va a hacer, weón, pero me lo mate ¡Lol! ¡Oh, what the fuck! Ok, creo que alguien más quiere pija ¡Ah! ¡No! ¡Fuun! ¡No! ¡Ah, pónete! Ok, uno menos Ok, voy ¡Curate! ¡Fuun! ¡Fuun! No, weón, no te encuentras ¿Pero sabes? ¿Hay dragón? ¡Uuuh, wey, dragón! ¡Ay! ¡No! ¡No tengo R! ¡Huevón! ¡Ay, amigo! ¡Se tuviera R! ¡Ay, se tuviera R! ¡Ah! ¡Chupa, chupa, 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 chupa! ¡Chupa, chupa, 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 chupa! ¡Chupa, chupa, 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 chupa! ¡Chúpala, chúpala! ¡Ah! ¡No! ¿Llegó? ¡Dala, cázalo! ¡Uh! ¡mía, mía, 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 mía! ¡Ay! ¡Cúbrate! ¡No, conche tu mare! ¡Casi! ¡Uh, amigo, beón! ¡Hola, chupé rico de nuevo! ¡Ves para que aquí llenas conche tu mare! ¡Te voy a matar! ¡Ya no fumase de marisola! muérete se muere oh que pegao weon muérete oh shit miren, miren, miren miren, 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 miren me devuelvo, me devuelvo oh, no vengas chavala te la chupo muérete demora yo me salvo ay, cuidado la chupo, la chupo, la chupo la chupo, la chupo, la chupo la chupo, la chupo no, me lo que hace lobo no, que se cuela ese weon me voy me voy ok, si, como me devuelvo ya, no,avais no, 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 no no future ha 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 caAPPo Muchas gracias Hunter x por ese rico follow Mira, mira, mira Ah Ah, muérete Ok, tú número Sale de acá, quítate Ok, chuma, 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 chumala Ay, ay, ay Puta, se va a escapar Ah, corre, fideo, puto No, no llego, se me acabó Que pasa, huevón Ay, no te la creo No me la contigo Bueno, perdimos No mi la contigo No me la contigo No me la contigo No me la contigo